Los hermanos nicaragüenses, aquí estamos de nuevo, ánimo, fuerza y fe que vivan los hermanos nicaragüenses en todo el territorio nacional e internacional, que viva Nicaragua, que vivan los hermanos azules y blancos, que vivan los tranqueros, que vivan los campesinos, que vivan los paladines de la libertad, los veteranos de la contra nicaragüense, que viva el tranque de Miami, que vivan todos los grupos y organizaciones que están preparándose para este 7 de noviembre a la gran marcha virtual, a la gran marcha que estará en todo el mundo, que vivan los padres, sacerdotes, obispos, que están diciéndoles la verdad al dictador, que vivan las madres nicaragüenses, que vivan los secuestrados políticos que siguen en resistencia, que vivan los asesinados por esta criminal dictadura, a esos hermanos que ofrendaron su vida y que siguen dispuestos también hasta el final, que viva la democracia, que vivan los Estados Unidos de Norteamérica, que vivan los 26 embajadores de todos los países que apoyaron y que aterrorizaron al Mauro con los 26 votos, que iban los hermanos que están firmes y dignos, que iban los hombres y mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los tranqueros, los chavalos, los locos, los que realmente demostraron que realmente tienen agallas, que iban los campesinos de todo el territorio nacional, que iban todos los hermanos nicaragüenses a nivel mundial, que se encuentran firmes y dignos. Y quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por seguir dándolos la oportunidad de seguir informando, seguir firmes y dignos a todos los hermanos exiliados en Costa Rica, Panamá, Centroamérica, México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Europa, Canadá. Ánimo, mi gente. Estamos a punto de darnos cuenta qué es lo que va a pasar en Nicaragua. El mundo, los nicaragüenses, incluyendo extranjeros, americanos, tuve el honor de hablar con una persona, un americano, un gringo, que dice que nos apoya, que están de acuerdo con nosotros. Hay mucha gente que nos admira en esta lucha. Abajo de la dictadura, de que se van, se van. Así que en esta noche quiero también tocar el tema de la presión internacional. Recordemos que seguir presionando. Y ahora qué espera, señor Almagro? Cuál es el sentido de haber tenido una reunión? Nicaragua está en emergencia. No podemos permitir que nos pongan tiempo, que nos pongan tiempo, que nos pongan tiempo y decir que vamos a dialogar con el dictador. ¿Qué es eso? ¿Qué horror? No podemos permitir. Daniel Ortega tiene que quedar ilegitimado internacionalmente, mundialmente y reconocido como el líder de un grupo terrorista, que iba a la contra, nicaragüense, que iban los paladines de la libertad, que iban los correos, que apoyaron a la lucha de los 80, a los hijos de comandos, a todos los hermanos que están pidiendo asilo en diferentes lugares, que Dios les dé la oportunidad de tener un permiso de trabajo a todos los hermanos que realmente tienen principio y convicción para seguir adelante. Agradezco a todos ustedes, a los activistas que siguen firmes y vamos a estar invitando todos estos días a diferentes organizaciones. Hoy tenemos el placer de compartir con nuestra hermana Vanessa Delgado, una persona muy conocida en esta lucha, una de las activistas férreas, contundentes contra esta dictadura. A todos los hermanos de Miami, a todos los hermanos que están apoyando la gran marcha, que está convocada desde hace más de cuatro meses, se comenzó a tocar el tema de la marcha en el tranque de Miami, allá en el consulado, en el manjón de las ratas. Así es que el que se pierda, el que se pierda, ¿verdad?, es porque quiere. Ya no tienen por qué perderse, ya no hay excusa. Todos los nicaragüenses tenemos que estar juntos ese día. No lo hagamos porque le cae bien uno, porque le cae mal el otro. No, aquí estamos por Nicaragua y tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos unidos para ese día, el 7 de noviembre. No sé si mi productor tiene el volante de la marcha. Por favor, ¿me la puede poner? Que está convocando, Nicaragua, octoconvocado en Miami para todos. Así que tenemos la gran marcha mundial, repudio al fraude electoral. Noviembre 6, noviembre 7. Tienen que poner el noviembre 7. Este es el de noviembre 6. Bueno, ya tenemos el de domingo 7 de noviembre 2021 desde el Parque La Merced en Costa Rica. Ahí lo tenemos todo. Ahí lo pueden ver. Estamos poniendo el de Costa Rica. Primera convocatoria. Ahí tenemos Costa Rica. Así que pueden ver ustedes cómo va a estar esto. Esto va a estar hermoso. Hermanos nicaragüenses, compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Vamos a presentar ya el 7 consulado de Nicaragua. Así que va a estar en todas las embajadas. En todas las embajadas. No se la pierdan de las 11 de la mañana. Va a estar, qué bárbaro. Y, por cierto, sabemos la llegada, pero no la salida. Porque no tenemos un horario para cerrar. Así es que, si hay otro evento que esté aparte, significa división. Tenemos que estar unidos en esa marcha que se ha venido convocando hace más de tres meses. Fue programada. Así es que, no podemos estar divididos ese día. Ese día tenemos que demostrarle a los secuestrados políticos. Todos, a los que murieron, a las madres, a los exiliados. Tenemos que dar ejemplos aquí en Estados Unidos. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo de unidad. Nadie puede estar haciendo algo aparte. Todos tenemos que estar juntos. Exigo, exigo a todas las organizaciones, organizaciones en Miami, en otros estados, en Washington, también van a hacer en otros estados, estar juntos para ese día. No hay más Nicaragua. No hay solo Nicaragua. Tenemos que estar juntos. Por favor. Hagámoslo. Demostrémosle a Ortega que nosotros sí podemos. Y que de una u otra forma, aunque tengamos diferentes grupos, todos en ese momento tenemos que estar juntos. Por favor. Así que hagámoslo porque los secuestrados políticos nos quieren ver juntos. Porque Nicaragua nos quiere ver juntos. Así que, hermanos nicaragüenses, no se pierdan la marcha que va a salir desde la Plaza de la Merced, del Parque de la Merced, hacia la Embajada de los Piricuacos. Y el evento que va a estar en el tranque de Miami, que comenzará desde las 11 de la mañana y no se sabe hasta qué hora, hasta que el cuerpo aguante. Así que los invito. Espero en Dios que me dé la oportunidad de estar por allá. También en Houston. Me van a mandar, creo, los volantes de Houston. Va a estar activado también. En repudio a la farsa electoral. Todos juntos, ya a esta hora y a este momento, vamos a estar hablando realmente de la programación que va a estar a nivel mundial sobre las protestas, las marchas, los plantones. Todo lo que podamos hacer para denunciar a este criminal y que quede completamente reconocido como el líder de un cartel, de un grupo terrorista que ha venido asesinando a los hermanos nicaragüenses. Ánimo, no perdamos la fe. Y en este momento, no sé si está mi invitada por ahí, mi invitada, que realmente hoy me voy a dar el privilegio de tener a nuestra hermana Vanessa, que nos va a hablar un poco sobre la orientación. En unos minutos. Ok, de la marcha. De el evento que va a haber en el tranque de Miami. Así que ha sido muy sonado esto y está teletransmitiéndose a 72 mil personas, seguidores que tiene Masaya Rebelde. Y también va a haber una marcha virtual también, que también fueron esta iniciativa que tuvieron estas personas, grandes personas que están apoyando a la lucha para desconocer al criminal y asesino como presidente de Nicaragua. Al Mauro, ponte pila, que aquí los nicaragüenses no queremos nada con la dictadura, ni diálogo, ni antes, ni después. Queremos que Daniel Ortega se vaya. Queremos que abandone el poder y lo vamos a lograr todos juntos. Es el momento de una unidad sincronizada a nivel mundial, que todos tenemos por una misma voz, sobre un mismo objetivo, sobre una misma meta. ¿Y cuál es la ruta? Así que agradezco a todos ustedes que tienen la oportunidad de seguir compartiendo. No crean que nos toca fácil, venimos corriendo del trabajo y tenemos que estar con el compromiso que tenemos al pueblo, estar informando sobre los eventos, corriendo. Va, va, una pañuceada y vamos, recio, porque aquí nosotros trabajamos y tenemos también la gran deseo de que Nicaragua sea libre para todos. Así que agradezco a todos ustedes, no sé si mi productor tiene un videíto para mientras llega a nuestra hermana Vanessa y poder ver lo de la marcha, para que no nos perdamos. Que nadie se pierda, por favor, que nadie se pierda, que nadie se pierda, que ya ves la vez pasada se perdieron, pero se perdieron porque quisieron, porque en Miami no se pierde nada. La cita es el 7 de noviembre en frente al manhole, dice Milton, allá de las ratas y también creo que me van a mandar los de Houston, los de los otros eventos que también hay sincronizado en Washington, California y todos los otros estados de la Unión Americana. La vamos a estar retransmitiendo, haciendo, ayudando a nosotros a repartir los volantes en nuestras plataformas. Así es que es muy importante, hermanos nicaragüenses, que logremos nuestro objetivo. Saluda a Tony Amaya y bueno, no he saludado, bueno, se me está olvidando porque estoy emocionado. Se me está olvidando saludar a nuestro hermano Tony Amaya, Tony Amaya, así que le agradezco que compartan la transmisión para que sigamos llevando el mensaje. Gracias a Masaya Rebelde, un informativo, noticiero El Sol de América, son mártires y las otras que están dando duro esta gente todos los días. Así que saluda a los hermanos de Costa Rica, a los organizadores, Guayle Salazar, nuestro hermano Illuminati, que está trabajando allá en Costa Rica, con Noemí Pavón, que está trabajando, organizando la marcha también en Costa Rica, que va a estar sincronizada a la misma hora, a la misma hora y toda una misma voz. Así que hermanos nicaragüenses, es muy importante que continuemos de esa manera, compartan la transmisión. Les agradezco que compartan para que pueda llegar a más personas. Es un esfuerzo grande que estamos haciendo y esperamos en Dios Todopoderoso, se lo digo sinceramente, que esperamos en Dios, que logremos nuestro objetivo, que nada nos interrumpa, que nadie nos quite la oportunidad de demostrarle al mundo de que no queremos más dictadura en nuestro país. Entonces, Daniel Ortega quedará completamente evidenciado, destruido este 7 de noviembre. Pongámoslo como meta, tengamos fe en Dios, que lo vamos a lograr. Así que es muy importante que mantengamos ese espíritu de servicio. No perdemos nada, hermanos, el día domingo, el que no vaya es porque no quiere. Agarre su bandera, búsquese una bandera, ya sea chiquita o grande, levante la voz, grite, haga en sus redes, comparta, hágalo más importante, lo que pueda, pero haga algo. Porque tenemos hermanos secuestrados políticos, 160 hermanos, incluyendo candidatos que estaban para ir a elecciones, para intentar emplazar a Daniel Ortega. Entonces, queremos la libertad para todos ellos. Tenemos los otros hermanos que están en Matagalpa, nuestro hermano Manuel Urbina Lara y todos los otros hermanos que están presos. Mi apoyo y solidaridad para los sacerdotes. Los sacerdotes, no sé si ya tiene lista a nuestra hermana Vanessa. Tenemos a los hermanos sacerdotes, nos solidarizamos con los hermanos sacerdotes, que han demostrado un valor impresionante, impresionante, ante decirle la verdad a este criminal. Está jodido Ortega, nadie lo quiere. Y para mientras vamos a repetir las torturas que hoy siguen sufriendo nuestros hermanos secuestrados políticos. Crímenes de lesa humanidad por el dictador y criminal Daniel Ortega, criminal de lesa humanidad y todas sus cúpulas. No crean que es solo Ortega. Tenemos el grupo de Arnoldistas, el grupo de la cúpula de liberales, que son cómplices de todos esos partidos zancudos que han venido siendo cómplices de explotación al pueblo Nicaragua. Y por cierto, tengo una información muy importante. Jícaro, Jícaro, Palacagüina y Totogalpa. Este criminal está abriendo unas minas de oro que encontraron y de yeso. Supuestamente no sé cómo funciona el yeso, pero sí que supuestamente van a explotar esas minas. Mucho cuidado, sigue saqueando el criminal, sigue saqueando el país. Se está robando el oro. Bueno, tenemos una que creo que la vamos a pasar en el programa a nuestro hermano Marlon Marchena. ¿Verdad? Nuestro hermano Marlon Marchena va a pasar, creo, una presentación en su programa donde tenemos la avioneta donde saca el oro este delincuente Daniel Ortega. Ladrón, ladrón. ¿Ah? Después de ser asesino es ladrón, ratero. Igual. ¿Y saben quién protege esas minas? ¿Saben quién las protege? El ejército de Nicaragua. El ejército. Por eso tenemos que pedir sanciones severas para el ejército. Ese ejército tiene que ser eliminado. Por favor, hermano nicaragüense. Eliminado ese ejército. Porque ese ejército está contaminado. Porque ese ejército es el que le cuida el material a este criminal, la droga. Los crímenes de lesa humanidad, quien protege los crímenes de lesa humanidad es el ejército criminal y asesino de Nicaragua. Y ya no digamos los guarros estos, estos, estos lambiscones de la policía, paramilitares, gente que están defendiendo lo que este criminal les dio. Sabemos que Daniel Ortega no tiene nada. Todo lo que tiene Daniel Ortega es robado. ¿Cuándo han visto trabajar a Daniel Ortega? ¿Cuándo? Que me diga alguien si este criminal lo han visto trabajar alguna vez. Nunca. Ah, bueno, ahí tiene, ahí tiene. Creo que me van a poner para que miren la evidencia. Qué bueno. Gracias, productor, que se pone balazo. Este chavalo es impresionante. Y vamos a tocar ese detalle. Así que, hermoso. Miren. Producción de oro en la mina de Bonanza, Nicaragua. Alerta. 10.000 onzas mensuales, equivalente a 18 millones de dólares. O 640 millones de Córdoba mensuales. Se transportan dos vuelos charter semanales. ¿Qué me dicen, señores? Ahí está. Con evidencia, con pruebas. Se está robando el oro este criminal. Se está rebando el oro. Sigue saqueando a nuestro país. El criminal Daniel Ortega. Tómenle foto. Guárdenlo. Y démosle seguimiento a eso. ¿Cómo se están robando el oro en Nicaragua? Y están abriendo más minas. En Palacagüina. Están abriendo una mina, creo, de yeso. En el Jícaro. Y Totogalpe. Están abriendo minas porque ya descubrieron oro. No permitamos que se roben la riqueza de nuestra querida patria. Qué triste, ¿verdad? Miren. Narcotráfico. Tráfico de armas. Asesinato. Violación a los derechos humanos. Violación a mujeres. Gente secuestrada que las tiene como rehenes de delincuentes. ¿Qué delinquera, Dios? Compartan esto, que vale la pena, señores. Compartan este trabajo de inteligencia que se hace. Y demostrémosle a estos organismos internacionales que estos criminales tienen que pagar. Se están robando. Están saqueando a nuestra querida patria. Y después de todo eso, están torturando a nuestros hermanos nicaragüenses. Miren. Puedes pasarme el video, por favor. De las torturas que están recibiendo nuestros hermanos secuestrados políticos. Qué barro. Qué tristeza, señor. Qué tristeza. Así es que por eso tenemos que seguir adelante en esta lucha. Hasta derrocar la tiranía. Así es que es muy triste, pero es la triste realidad que hoy estamos viviendo. Agradezco a todas las plataformas que están retransmitiendo. Impresionante, impresionante, impresionante como yo no sé qué cosas más lindas que han hecho los nicaragüenses o que hemos hecho los nicaragüenses. Con una inteligencia impresionante desde ese tiempo, que en ese tiempo ni nosotros sabíamos, los nicaragüenses que anduvimos en la contra nicaragüenses. No sabíamos de que todas esas grabaciones que hacían los periodistas en ese tiempo, esos documentales que hay, hay películas también. Recuerdo que yo estuve con Joan Wilson Carter, una americana de la New York Times y de la NBC. Y le aprendí mucho. Uno de los cursos más bonitos que me gustó y siempre me ha gustado es la comunicación porque yo trabajé para la comunicación. Después de ser radiooperador, rastreo, radiooperador. Pasé otro curso de camarógrafo, reportero. Nosotros grabábamos combates, andábamos grabando todo y de una vez entrevistábamos a los campesinos en las montañas. Hacíamos documentales de lo que pasaban en los combates de la contra nicaragüenses. Y voy a hablar de este tema para mientras llega mi invitada el día de hoy. Ahí está Amalio, que sabe cómo es comandante de Chuapa. Me he quedado impresionado al ver fotos, videos, reportajes. Y yo en algún momento pensé de que esto no lo iba a volver a ver después que nosotros nos movilizamos en los 90. Porque yo pensé que iba a quedar terminado todo, pues. Que no iba a pasar nada. Y después de tantos años, más de 30 años, cuando estuve, andaba con estos periodistas, gente que trabajaba de los americanos que estaban con nosotros allá. Y tuve el placer, pues, y el privilegio de trabajar de la mano con esta señora Joan Wilson Carter. Que, pues, yo ni sé realmente qué se hizo. ¿Verdad? Tendría que buscarla. Aprendí mucho, muchos consejos. Y todas esas experiencias hoy me tienen aquí. Con disponibilidad. Yo soy disponible. 24 horas al día si es posible. Aunque trabajamos, siempre andamos pensando en nuestra patria. Andamos pensando que tenemos hermanos nicaragüenses que lo necesitan hoy después de tener 52 años. Y que no los aparentan, pues. Pienso yo que no los aparento. Porque me han dicho, bueno, no aparentar que tener 52 años. Ustedes saben que nosotros somos gente, como dicen, de gente de India. Que no los entran mucho los años. Más sin embargo, muchos hermanos nicaragüenses que han muerto después de toda esa etapa. Y cuando llegamos al 2018, donde todo el mundo estaba con forpa y no sabía nada de Nicaragua. Me di cuenta que estaban matando a los jóvenes nicaragüenses este criminal de Daniel Ortega. Rosario Murillo fue la que dio la orden de dispararle a nuestros hermanos nicaragüenses que estaban protestando por sentirse inconforme con todo lo que estaba pasando en Nicaragua. Por lo del INSS, por el saqueo del INSS y todo eso. Y en ese mismo día, cuando miré eso, dije yo, wow, ya ahorita ya se va porque se va. Daniel Ortega. Y es allí donde nosotros debemos recordar que no podemos dialogar con el criminal. Me acuerdo cuando los noventadillas que le dieron a este criminal. Yo les dije no, por favor, no puede ser que le den noventadillas, no pueden darle oxígeno, no pueden. Y se cometieron muchos errores que hoy nos estamos pagando. Hoy no ha habido oportunidad para que nadie pueda estar emplazando a este criminal. Sin embargo, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a detectar los infiltrados, los que han traicionado la lucha, los que andan por ambición al poder, los que andan buscando platica, mijo, los que andan buscando silla, los que buscan protagonismo. Ya los detectamos. Y por una parte, es bueno que esta lucha esté así. Porque yo no creo que los nicaragüenses continuemos haciendo lo mismo que nos ha hecho daño por hace mucho tiempo. Conocemos a los zancudos, a los pactistas. Tenemos a Arnoldo Alemán. Acabó con el Partido Liberal. Ahora nadie cree en los liberales por culpa de Arnoldo Alemán y toda la cúpula. Hoy nadie cree en que los liberales eran un partido único hace tiempo. Y hoy nadie cree porque ellos acabaron. Acabaron con todo eso, esa gran material que tenían los nicaragüenses de tener partido único. Y se convirtieron hoy en los verdugos de Nicaragua. Daniel Ortega, Arnoldo Alemán, los partidos políticos, esos partidos zancudos, el ALN, todos esos piñateros, el MRS, las cúpulas. Yo sé que a veces nosotros a lo mejor herimos personas cuando hablamos con la verdad. Pero es mejor hablar con la verdad. Es mejor ser sincero porque Nicaragua está cansado de ser utilizado y ser pisoteado por criminales corruptos como los que hoy he estado mencionando. Como los que han traicionado a nuestros hermanos nicaragüenses, como los que traicionaron a los contras, como los de la convergencia. Esos sinvergüenzas que en algún momento fueron comandos contras y que dañaron su imagen y que no se merecen que se llamen contra. Porque traicionaron a sus mismos hermanos, a sus mismos familiares y hoy andan algunos de paramilitares. Hoy andan de criminales como la Chaparra y todo su grupo. Tiene un grupito de gente allí y sus hermanos que se han repartido con la cuchara grande, recibiendo en nombre de la sangre ramada de los contras. No podemos permitir, no permitamos nada de lo que ha pasado del principio al fin. No permitamos eso, no permitamos que esos chavalos que hoy murieron en el 2018 sigan, sigan siendo utilizados. Y que realmente no se ha hecho justicia. Hoy tenemos un montón de gente secuestrada político que los tiene como rehenes, Daniel Ortega, para cambiarlos. Para hacernos canjes como que fueran objetos. No permitamos eso. Y es por eso que el diálogo en nuestro país debe ser eliminado contra un dictador, contra este dictador criminal. Como los hermanos que fueron asesinados, como los padres, los hijos que fueron asesinados. Ahí tenemos a nuestro hermano Amalio Gurdian, comandante de Alchoapa. Que le mataron, y ayer me tocó, me impactó cuando dijo yo no sabía. Que ayer cumplía dos años que estos criminales le mataron a su hijo. Un contra, que le mataron a su hijo. Que sufrió también en esta lucha y que ayer cumplió dos años de ser asesinado el hijo de este hermano comando. Así sucesivamente todos los padres que han perdido a sus hijos quieren justicia. En Nicaragua lo que queremos es justicia, libertad y democracia. No podemos permitir que este grupo de criminales sigan haciendo daño a nuestros queridos hermanos compatriotas nicaragüenses. Así que hermanos, yo les agradezco por estar compartiendo este esfuerzo. Y recuerden, recuerden, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos este 7 de noviembre. No hay por qué perderse. Cuidado, se pierden y dicen que se pierden en la misma calle. Como lo hicieron en Miami la vez pasada, que se perdieron. Se perdieron, se perdieron, pero porque querían hacer protagonismo en otro lado. Hay que bajar la farándula. Hay que ser correctos. Hay que ser honestos, porque no es con los que están organizando las marchas y las protestas desde un inicio. Sino que cualquier boicot que se le haga, cualquier evento de los nicaragüenses es un daño que le están haciendo a nuestros hermanos nicaragüenses, a los que están presos, a los que están exigiendo justicia, a los que están en sus casas presos, a las madres que perdieron a sus hijos. No lo hagamos, por favor, por lo menos tengamos la dignidad de mantenerlos en ese tiempo y en ese momento. Bajemos la guardia y mantengámonos todos juntos en una misma dirección, por un mismo objetivo. No hay más Nicaragua. Hay un solo Nicaragua por la que hoy estamos peleando y que vamos a guerrear y que vamos a pelear hasta el final. Se lo estoy diciendo con tiempo, porque hay mucha gente, sin decir nombre, que lo único que hacen es robar cámaras. No hagan eso, porque le están haciendo un daño a Nicaragua. El 7 de noviembre es para, escuchen bien, para levantar la voz y repudiar el secuestro de las elecciones, la farsa electoral de este criminal de la humanidad, Daniel Ortega, y toda su cúpula de delincuentes corruptos criminales. Es el momento de denunciar y todo el que ande hablando de elecciones frandulentas con este criminal es declarado criminal, igual que Ortega. A todos esos traidores, acuérdense que esto se va a terminar. Acuérdense que esto no va a durar para toda la vida. Y ustedes, los que traicionaron, los que se vendieron por dinero al dictador, los que en un momento estaban de nuestro lado y traicionaron por unas simples migajas a la sangre derramada de nuestros hermanos, recuerden que están en la lista, están en el libro, y también se van a ir a pagar en las cárceles, igual que el dictador criminal. Queremos cárcel para Ortega. Vamos a demostrar, y es tan sinvergüenza esto de Ortega, es que son tan descarados y tan hipócritas, y es tan delincuente, tan aberrado este dictador, que dice que va a demandar a los azules y blancos por crímenes. Se imaginan cómo es de astuto, es que es descarado Ortega, es descarado, es criminal, es un hombre sin piedad. Pero le vamos a demostrar este 7 de noviembre que Daniel Ortega está más solo que nunca. Hoy Daniel Ortega, ni sumimos seguidores, lo acompaña. Así que agradezco a todos ustedes, no sé, a lo mejor tuvo un contratiempo vanecita porque estaba con los niños y estaba esperando que se los cuidaran, sus nietos. A lo mejor no va a poder estar en la transmisión, pero espero que realmente sigamos adelante, sigamos firmes, no perdamos la fe, luchemos juntos, unidos. Recuerden, quiero repetir otra vez, el que boicotee la marcha de Miami, donde van a estar muchas organizaciones, donde va a estar Carollo, el alcalde de Miami, van a estar muchas personalidades en ese evento, el traque de Miami, va a estar hermosísimo, hermosísimo, va a estar hermosísimo. Así es de que no se la pierdan, no se la pierdan, echemosle ganas, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que Nicaragua vamos a lograr hacer algo impresionante para ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses que están en el terreno. Recuerden que los que están presos deben decir, ojalá, escuchen bien, y se los voy a decir así tranquilos, deben decir esos muchachos, ya se va a llegar el 7 de noviembre, se van a parar con todo el fierro, van a desconocer este criminal, ellos tienen esperanza de que nosotros hagamos algo por ellos. No vayamos a dividir estos eventos, si vamos a estar desde donde estemos, todos a una misma voz, que nadie hable algo diferente. Repudio, dice, al fraude electoral, desconocimiento al proceso electoral fraudulento, desconocimiento a los resultados y a los elegidos. El grito de abril, recuerden, el grito de abril, noviembre 7 consulado en Miami, voy a quedar desde las 11 hasta que el cuerpo aguante. Miren, es tan fácil estar todos de un mismo lado, es una sola misión. Todos son bienvenidos, todos tienen que estar activados. Y vamos a hacer una evaluación, hay que hacer una evaluación del porcentaje de miles y millones de nicaragüenses que van a estar preparados para levantar la voz para Nicaragua y para rechazar. Acuérdense, hay que estar con el termómetro para medir la fuerza del pueblo este 7 de noviembre. Es ahora o nunca. Hemos luchado, nos hemos desgarrado nuestras gargantas, diciendo, no podemos dialogar, no podemos pactar, no queremos a Daniel Ortega en nuestro país, queremos cárcel, queremos que se vayan, y esa es nuestra misión, el derrocamiento de esta dictadura criminal y que paguen por los crímenes de deshumanidad y que nuestros secuestrados políticos sean liberados. Nadie puede estar secuestrado o preso por una dictadura criminal por pensar diferente. Esa es una violación a los derechos de nuestros hermanos nicaragüenses. Es una violación a los derechos humanos. Está comprobado ante el mundo. Así es, hermanos, que espero que Dios me los bendiga. No sé si mi productor, no sé si está lista, Vanecita, si no, pues agradezco porque tenemos que entrar al programa de nuestros hermanos Son Mártires, ¿verdad? Nuestro hermano Marlon Marchena. Así que es importante que estemos, estemos preparados, que estemos listos, que estemos dispuestos a seguir adelante hasta lograr nuestro objetivo. Les pido a Dios Todopoderoso que nos dé fuerza, que nos ilumine. Y quiero otra vez repetir a todos los hermanos de Miami, por favor, hermanos, no dividamos esta marcha. Aunque sea ese día, estemos juntos. Después cada quien está en sus organizaciones, listos y preparados para continuar el derrocamiento de este criminal. Tenemos que entrar al país, tenemos que levantar nuestro país, tenemos que recuperar nuestra patria. No dividan. No anden que yo estoy por esto para que me miren que yo soy líder, que estoy aquí. No anden haciendo eso. No anden haciendo eso. Aquí todos somos actos convocados. Aquí no hay líderes. Aquí no hay todavía nada. Aquí todos somos luchadores juntos en su momento. El que califique cuando Nicaragua esté en democracia. En ese momento, el que quiera quedarse en la política, el que quiera ser político, el que quiera ser presidente, que quiera ser candidato, que lo haga, esté en todo su derecho. Pero hasta ahorita, nadie es más que nadie. Hay que dejar la parándula en este momento y concentrarnos en nuestro objetivo. Enfocarnos en realmente lo que sí sabemos que es necesario. Así que el que divida y el que ande haciendo papelitos ahí, locos, se nos vamos a dar cuenta que anda dividiendo. Y el que divide, daña. El que divide le está haciendo un daño a nuestros secuestrados políticos. Recomendaciones. Yo respeto a todos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les estoy diciendo la verdad a todos. Los hermanos nicaragüenses en diferentes estados de la Unión Americana. Todos listos a estar de una misma voz, en una misma misión, en un solo objetivo. Vamos a demostrar, vamos a desconocer a Ortega todos juntos. Y todos vamos a ser reconocidos por el labor que hagamos. Donde quiera que lo hagamos las organizaciones. No van a perder su organización. No van a perder su estructura con estar juntos en ese momento. Hagámoslo por Nicaragua. Hagámoslo porque realmente Nicaragua nos necesita a nosotros. Así que gracias a nuestros hermanos nicaragüenses que se conectaron. Les agradezco de todo corazón. A lo mejor Vanessa va a entrar en otro tiempo conmigo porque tengo una agenda preparada. Ay, por cierto, los avisos. El día de mañana, el día de mañana estará nuestras raíces nicaragüenses. Estará también a democracia. Tres organizaciones, tres líderes de organizaciones que estarán en mi programa mañana, que van a ver el anuncio a la misma hora. Estará un grupo de tres organizaciones que van a estar juntos también apoyando el levantamiento de la protesta en contra del fraude electoral en nuestro país. Nuestra raíz es nicaragüense. Yo se lo voy a pasar el banner para que ustedes lo puedan ver los anuncios que van a estar mañana representando nuestras raíces nicaragüenses y va a estar... Ya se me olvidaron los otros porque me los acaban de pasar. Van a estar invitados. Y posteriormente, toda la semana, hasta el día sábado, vamos a estar presentando, van a estar personas que van a estar entrando a la transmisión, haciendo su pronunciamiento. Así que es muy importante. Vamos a también tener, creo, el viernes, gente de Costa Rica, hermanos de Costa Rica que están organizando las marchas en Costa Rica, gente de Guatemala, gente de México y de diferentes partes. Así que esto se está poniendo bueno. Prepárense. Prepárense que esto va a estar hermoso. Primero Dios, tengamos fe, esperanza en Dios, que Nicaragua va a ser libre. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches. Bendiciones.